Gracias, presidenta, y buenas tardes ya a todos. Bueno, señora vicepresidenta, felicidades, pero se las doy solamente porque sé que ayer fue su cumpleaños, no se las doy por este Real Decreto-Ley ni muchísimo menos. Mire, este Real Decreto-Ley debió partir en el Consejo de Ministros probablemente de una situación en la que alguien dijo «¡Ay, qué sorpresa!». El día 9 de mayo termina el estado de alarma. Llevábamos seis meses con el Real Decreto-Ley del estado de alarma y, como siempre, deprisa y corriendo, y muy mal, muy mal hecho, como diré ahora, nos presentan este Real Decreto-Ley, como ha dicho la representante del Grupo Nacionalista Vasco, sin consultar con nadie. Aquí están estas lentejas y, si quieres, las comes y, si no, las dejas. Pues, mire, nosotros, desde la cuarta prórroga del estado de alarma, yo, personalmente, con la vicepresidenta primera del Gobierno, he venido pidiéndole un plan B jurídico. Nosotros, yo, concretamente, desde esta misma tribuna, hace prácticamente un año, le decía a la anteriormente ministra de Trabajo, ahora vicepresidenta del Gobierno que, efectivamente, había que prorrogar las medidas de protección económica y las medidas de protección social porque no se iban a acabar las situaciones de necesidad por el hecho de que la pandemia remitiera o se extinguiera. Y ustedes, sin embargo, no hacen los deberes. Este Real Decreto, también lo ha dicho el señor Sayas, es, desde luego, un ejemplo de absoluto fracaso, de falta de liderazgo, de falta de credibilidad, de falta de responsabilidad. Y, sí, efectivamente, se trata de eso que llaman ustedes la cogobernanza, que nadie sabemos lo que es. Yo le digo lo que es. Para ti los marrones y para mí las flores. Eso es lo que entienden ustedes por la cogobernanza. Ponemos en marcha el contador de los días que nos quedan de la pandemia por parte del presidente del Gobierno y le decimos a las comunidades autónomas, allí os las apañéis. Pero es que, encima, ahora no solo se lo decimos a las comunidades autónomas, no, se lo decimos a la sala tercera del Tribunal Supremo, que dice, pero bueno, pero ustedes que se han creído, hagan ustedes su trabajo, que son el Poder Ejecutivo. Todo ello, por cierto, adornado con unas verdaderamente horrorosas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno que dice que el Tribunal Supremo debe ayudar al Gobierno, vaya, con la separación de poderes. Otra que dice que el Ejecutivo empodera al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, que creó la Constitución de Cádiz de 1812, resulta empoderado en el año 2021 por el Gobierno del Partido Socialista. Es de chiste. Pero, mire, es que, además, y usted es jurista, deberían haber consultado con alguien que supiera algo de recurso de casación. Porque, verá, el recurso de casación, decimos así en plan técnico pedante, es una herramienta nomofiláctica, ¿no? Vaya palabra. Mire, pues yo se lo cuento lo que es. El Tribunal Supremo solamente conoce de la interpretación de la norma, no conoce de los hechos. Y en este procedimiento contencioso administrativo, el Tribunal lo que tiene que hacer es un juicio de proporcionalidad entre la incidencia acumulada, la posibilidad de contagio y las medidas restrictivas de la libertad. Y eso no lo puede hacer el Tribunal Supremo porque solamente tiene competencia para interpretar el sentido de la norma creando jurisprudencia. Por eso, en nuestro plan B jurídico que registramos en noviembre del año 2020, le decíamos al Gobierno que la solución es que este juicio de proporcionalidad en cuanto a los hechos lo haga la audiencia nacional. El Tribunal Supremo no lo puede hacer. Y, de esta forma, estableceríamos una jurisprudencia uniforme para toda España que diera lugar a que se trata a los ciudadanos de manera igual y justa en las distintas partes del territorio nacional. Mire, nos encontramos con el disparate máximo ahora mismo. Valencia, comunidad autónoma con la incidencia acumulada más baja por debajo de 30 casos cada 14 días. Baleares, en 46 casos, los dos con toque de queda. Valencia, a las once y media de la noche. Canarias, unos 80 puntos de incidencia acumulada. Navarra, 190. Los dos sin toque de queda porque los Tribunales Superiores de Justicia han decidido no convalidar las medidas que la autoridad sanitaria ha pedido. Como resulta que los valencianos y los baleares, los individuos, no tienen legitimación para acudir al Tribunal Supremo, nos encontramos con que estos señores dirán «yo no me contagio, pero tampoco puedo salir por la noche». Los navarros, por el contrario, dirán «yo puedo salir por la noche, pero tengo un alto riesgo de contagio». Y esto lo han hecho ustedes, con su imprevisión. Para eso, la verdad es que me quedaba con Carmen Calvo cuando decía «bueno, si no va a haber que modificar ninguna ley». Pues la verdad es que para modificarlas así, mejor no modificar efectivamente ninguna ley». También decía, por cierto, la vicepresidenta primera del Gobierno, en fin, que algo debería saber de derecho constitucional, que fuera del estado de alarma se podía hacer todo menos el toque de queda. El derecho de reunión también en el propio domicilio se puede limitar por la comunidad autónoma. Pero qué disparate, pero qué disparate. Miren, de verdad, que si ustedes no saben, pregunten antes de hacer una norma como esta. Y, desde luego, no nos sometan al chantaje, que es lo que vienen haciendo con el Real Decreto Ley. Luego el Tribunal Constitucional se lo tumba, lo del señor Iglesias en el CNI, pero, desde luego, el mezclar la competencia del Tribunal Supremo para conocer del recurso de casación y las medidas sociales de protección de colectivos vulnerables es un chantaje. Y por ahí no vamos a pasar. No vamos a pasar. Miren, iniciativa legislativa, iniciativa parlamentaria de mi grupo. Aquí, registrado en el Congreso de los Diputados, todas las medidas sociales que ustedes ponen en este Real Decreto Ley, mi grupo les insta a que las aprueben mediante otro Real Decreto Ley, no mediante este Real Decreto Ley. Así que, por favor, trabajen, que para eso les pagamos. Tienen ustedes muchos ministerios, pero trabajar no les gusta excesivamente. Protejan a los ciudadanos. Déjense de hacer propaganda de una vez, de hablar de la España del año 2050. Hay que trabajar, precisamente, para proteger a esos colectivos vulnerables, para prorrogar, efectivamente, todas esas medidas que usted ha contado cuando ha subido aquí, pero lo tendrán que hacer a través de otro Real Decreto Ley, si hoy este Real Decreto Ley no resulta convalidado. Gracias. Gracias, señor Val. Por el Grupo Parlamentario Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteba.